Dime de dónde, dime de dónde, dime de dónde, dime de dónde sales de amor por todo, sales de amor por todo, sale, yo te, sale, yo te. Amo, amo, amo reír, amo, amo, amo llorar Amo, amo, amo vivir también Amo, amo, amo morir Amo, 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 Y amar, y amar, dime de dónde, dime de dónde, dime de dónde, dime de dónde, sales de amor Amastocito, 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 amastocito.